hola chicos soy Leon, estamos haciendo un nuevo video por Luna y hoy vamos a jugar a MyCua si pero esta vez son la play porque están intentando mucho pero mucho pero mucho no saben cuánto intentar que funcione para que se trate está muy mal la calidad si en lo que se puede ver lo siguiente chicos pero van a estar así en nuestra que se pueda ver un poquito entonces vamos a empezar vamos a pausar el juego, bueno ya está pausado y lo pausamos ahí y lo que vamos a hacer es darle like, compártelo con todo el mundo, suscríbase y bueno vamos a seguir y el mundo se va a llamar su rival su rival espacio de 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 Ahí está. Y... ¡Vamos! Ahí está. Así que... Más opciones. Aprender este gran filtro. Esperen, chicos, que... ...mantener el inventario así, porque... ...si me muero no quiero perder todas las cosas. Así que vamos a echar servidor. Esperen, chicos, que soy para mover las galletas. Ahí está. Intento todo lo más posible. Pero no sé si esto se podría ver mejor o no. Bueno, me lo dicen. Si quedaría mejor abajo o arriba. Más así. O más pequeño. O más así. Que se quedaron con esto y eso, ¿no? Así. O así. Sí. Basta. Sí. Sí. Así que vamos a... Seguir. Sí. 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 No... Sí, qué lindo. Ay. Bueno... Se me ven un monstruo y todo cualquier botón. Ese que... ...ahí, me acostumo. ¿Estás jugando a play? ¿Estás jugando a play? Estoy grabando video hoy. Bueno, vamos a seguir. Acá está mi jodido, hermano, que me jodido la vida toda. Ah, mentira, si me podés venir. Sí, bueno, creo que... Pero, cuando juegas también en el mundo, tú me haces caso. ¿Es esto en el mundo? No, cuando juegas al mundo en la... No, te voy a hacer caso. Cuando digo que no vas a formar, no vas, ¿entendés? No, no. Bueno, chicos, ¿sabes que tuvimos un problema? Estás jugando a una feria conmigo. Y yo tenía el portal de internet. Y Simón quería ir ahí. Yo le decía que no. Y cuando yo me extraje, fue, murió. Pero mis cosas no me quedaron. Justo entré al portal, pero morí. Porque tenía la mitad de corazón. Y Simón me dijo, ¿no? Y bueno, así que lo primero que voy a hacer es picarme la hueja. Y por lo pronto, dice, saquen la lactosa. Acá. Y así que... Nada. No sabíamos si era la pediatra, pero... y listo acá acá y listo así que vamos a seguir el primero Simón no va a poder jugar conmigo porque no tiene otro joystick porque le perdió y mordió los cables y lo hizo lo hizo como destrozado era rojo tenía cable y lo mordía siempre así que así que así que no funcionará no funcionará sino y vamos vamos a aplicar madera para construir nuestra casa bueno vamos a seguir notaron un cortecito desde que estaba haciendo algo hablando me preguntó algo así bueno pero no pasa nada así que vamos a seguir aplicando así que muere vaca lo siento vaquita no es cosa no 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 alcanzo a ver algo la de que yo vea bien veo mal tengo un programa que me deja ver cositas perdón por si no estoy actualizado pero de que así que chicos si alguien sabe como conseguir como crashear una barquilla me lo hice en varios de la versión más lista porque no usar el mar porque esperen chicos ajustes 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 gráficos ayúdense porque no puedo ponerlo armado no logras no a ver yo creo que a ver a ver se lo supide que hace que haga que hace que hace que hace que hace que hace un estudio de especialidad y dale a no sé decida son dos minutos son dos minutos de pasarse como ya tres o cuatro años no sé no sé una lunita que de última puede contar yo no no me pongo yo como que me empecé no me pongo yo lo sabemos que cuatro años a ver ok ahí 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 vamos de la pila vamos de la pila ¡Mmm! ¡Uy! ¡Cállate de azúcar! ¡Y corre! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Tengo que poner un piquito! ¡Y de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Chocan! ¡No sé cómo salir de esta barca! ¡No sé cómo salir! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! Con este me he hecho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy a meterle azúcar! ¡Voy a montar una hora en el pie! ¡Ese! ¡Va la mayoría! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay sí! ya está lejos me voy a quedar cerca del agua porque acá me voy a quedar porque estoy cerca del agua para cultivos y en una pulguita así si me matan es porque no puedo me matan es porque no puedo así que me voy a llamar para tener el tiempo de la semana que viene entonces me preocupa mucho yo siempre estoy en el barco acá en el barco de Isama lo que pasa en el barco de Isama porque yo también lo he hecho en el barco de Isama y yo solo trabajo en la seguridad que es una locación llamo al Matt una para el cuarto de abril llamo al Méndez llamo al Méndez y también llegamos para por el 19 de abril de Abril y en el mes de Ismael para irrestar el mes de Ismael y el mes de Ismael guau 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 las tres que se va a hacer la fundación lo que pasa es que y ya va a la fundación justo lo que me va a aparecer vaya había recordado la edad si se navegan pero no lo 1969 minim bla p dijo кам comun ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá, acá Aucís Aucís Y tengo siete senuchas Así que Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Seguimos ya Seguimos ya A ver A ver La, picamos, picamos, picamos Yo estoy en una casa, yo no sé cómo va a ser, no voy a marcarita Pero vamos a apagar Y la construcción Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Acá, vamos por acá, en aquí, o sea, tengo mucho más madera que, a ver, con teléfono, no, 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 ahí sí, voy por acá, acá, así, así, no, sí, creo que sí, voy a necesitar una lucha, más, más, aquí, pues yo lo quito, ahí está, 22, 23, 24, acá, 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 ahí, bien, igual, estamos yendo, muy bien, acá, acá, vamos al listo, así que, este puente sería así, y el bebo, aquí, acá, 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 ahí, con maderas diferentes, el punto de nuestra casita va a ser de acá, y acá va a estar nuestros cultivitos, y, bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá, bueno, espero que os haya gustado el video, y, bueno, nos vemos, hasta la próxima, dentro de un ratito, con Lego Dimension, chao, chao, y, bueno, nos vemos,